bueno mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a la cabaña del colocho que era colocho hoy trajo invitada y aquí traje a mi invitada de honor no traje a las secas pero traje a las mecas entonces que van a preparar hoy colocho pues aquí mi invitada les va a decir ahorita que vamos a preparar hoy vamos a preparar un delicioso poste típico guatemalteco al estilo de la cabaña así es un mole pero de lo mejor de lo mejor me llegan entrémosle pero bueno mis amigos para hacer este mole aquí me invitaba a decirles los ingredientes experta en hacer mole dice que es lo mejor de lo mejor para hacer esto para nuestro mole vamos a necesitar ajonjolín, pepitoria, chocolate, canela, champurrada, chile pasa, mil tomates, tomate y lo principal que es el plátano ahí estamos entrémosle ve colocho, vámonos riando dijo mi amigo fuimos los colocho, vámonos pues ella va a asar aquí los tomates y los mil tomates o sea que este colocho es como hacer un pepiam va, por ahí va, solo que esto es dulce bueno porque es dulce pero sale delicioso buenísimo bueno yo voy a adorar la pepitoria o sea que este postre es delicioso colocho este postre es buenísimo, solo porque le falta carne no es porque es un pepiam conoce usted a la champucera no? no la conoce ojalá? no hombre y aquí la termino hoy se trajo a la mera champucera bueno mis amigos vamos para afuera con esto porque ya adoro esta pepitoria, miren quedo de lo mejor calidad colocho bueno mis amigos también voy a adorar el ajonjolín como dijo cantín fratez el mero ajonjolín el mero ajonjolín va colocho también voy a poner un poco de canela para que amarre ese mole ya mero colocho ya estamos, ya estuvo todo, vámonos para afuera con el ajonjolín porque ya se nos estaba quemando y vámonos para afuera con el ajonjolín vamos para afuera con el ajonjolín y 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 una vez con la canela hay que tengo una ajonjolín aquí que pierde el ajonjolín pero muy callada colocho ya no, porque ya no quiere el ajonjolín está concentrada porque no le va a salir bueno el ajonjolín eso sí bueno mis amigos vamos a dorar estas champurradas para poder licuar todo junto acompáñenme porque van a salir de lo mejor buenísimo el mole colocho buenísimo ese mole, esto es un poquito porque vámonos para afuera con las champurradas vamos colocho bueno ahora vamos a licuar todos nuestros ingredientes vámonos pues y sobre el colocho vámonos vámonos bueno ahora vamos a freír nuestros platanitos vamos a cortarlos bueno mis amigos vamos a echar nuestro aceite para poder poner nuestros platanos ya nuestros platanos ya el personal está ahí echando punta echando punta echando punta vámonos vámonos bueno mis amigos ya están nuestros platanos y ahorita los vamos a echar para que se doren que chiles 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 estas chiles o no o no 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 Vamos a poner a toser nuestro recado Esto fue lo que licuaron Macolochi Esto fue lo que licuamos Y ya Bueno mis amigos ya están viendo nuestro mole Ahorita le vamos a echar el chocolate Sabroso chocolate Y moviendo Colochi Y moviendo porque se salga el chocolate Para darle más color Vamonos Colochi Vamonos, vamonos Ahora vamos a apagar el plátano Bueno mis amigos ya a estos platanitos Ahora le vamos a dar 10 minutos Ya en 10 minutos nos vamos a... Esta el mole Ya se va La mera uva Pero no se puede todavía Ya estamos Colocho Ya estamos, bueno mis amigos Así fue como quedó nuestro mole Acompáñenme, ahorita lo van a servir Y vamos a probarlo Ahí estamos Colocho Este es lo mejor de lo mejor Mejor no puede llegar, verdad Ahora para decorar Vamos a agregarle un poquito de agua Esto huele delicioso Nos damos el sabor, verdad Delicioso Bueno mis amigos Vamos a probar nuestro mole Acompáñenme porque esto está Buenísimo Colochi Buenísimo Que tal que llego Colocho? Es una verdadera delicia Una delicia Tenemos una amiga de Santa Rosa que es youtuber Y ella dice que es una verdadera delicia Y eso es cierto Me llega Colocho Saludos para ella Saludos para las recetas de mamalaya Saludos Bueno Colocho Lo mejor de lo mejor Ahí estamos pues Felicioso Bueno mis amigos Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Y los que no quedan suscritos Suscribanse Denle like Y compartan nuestros videos Espero les haya gustado este video Denle like Suscribanse Y nos vemos en un próximo video Aquí en la cabaña de Colocho Aquí en la cabaña de Colocho Adiós amigos